¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué guapa! ¡Qué linda! Ay, gracias, mi amor. ¿Y a dónde me vas a llevar? Eh, bueno, tengo un departamento vacío por acá. Justo hace unas semanas se fueron los inquilinos. Bueno, pero yo tengo hambre. ¿Pedimos una pizza? Es que no quiero pizza. Quiero ir a comer a un restaurante. Bueno, vamos al restaurante la vez pasada. Eh, no, ese es horrible. Quiero ir a comer a un restaurante elegante. No, no, esos restaurantes elegantes sirven poquito. Pero yo no como mucho. ¿Y el tacutaco ese que te comiste? No, no sé si tiene razón. Ese tacutaco además no era demasiado abundante. Oh, pues, mi amor, llévame un restaurante elegante. Mira que me pasa el besito que me compraste. Ay, qué cosita más linda, pero... No, no, no. Llévame un restaurante elegante o me regreso a mi casa. Ya, sí, pero una vueltita más. Ay. Ya, pues, llévame. Ay, ya vamos, pues, vamos. Qué lindo sitio, Bruno. ¿Te gusta? ¿Nunca había venido? Nunca. Oh, mira, no me sorprende. Ay, chicas, por fin nos encontramos de nuevo. Ay, qué bueno, ¿no? Como que nos ha costado. Como que se ha costado. Ay, chicas, me encanta este lugar. Ay, a mí también me fascina. Es el último refugio de la gente decente. Ay, tienes razón, aquí nunca encontrarás gente indeseable, de otro nivel. Ay, qué lindo sitio, baby. Me encanta que te guste. Ay, sí. Bueno, y era hora que me traigas a un buen lugar, ¿no? Hasta pensé que me querías esconder. No, no digas eso, mi amor, cosita mía. Si a mí me encanta lucirte. Lo sé. Y gracias por el vestido. Pero si no tienes nada que agradecerme. Al contrario, es un regalo para mí. Ay, eres un amor. Ay, Dios santo. Ay, ay, ay. Oye, ¿a quién han visto? No, a nadie. Ahí viene el mozo. Ah, a propósito, ¿cómo te va con tu marido? Ay, chicas, tengo tanto que contarle. ¿Ah, sí? Bruno se ha convertido en el mejor marido del mundo. No me digas. Al principio ni me lo creía yo, pero ha dado muestras de bonomía, de madurez innegables. Ha cambiado mucho. Creo que es la edad. Bueno, sí, claro. A los hombres los cambia mucho el climaterio. El climaterio o los tranquiliza o los vuelve muy amables. O también hasta pervertidos y insaciables. Bueno, con Bruno ocurrió todo lo primero. No lo dudo. Es un ángel. Ay, amigas. Bruno se ha puesto tan cariñoso. Cariñoso, claro. Creo que me he vuelto a enamorar. Tienes en no sé qué. Yo sí sé qué. Ay, Bruno. Me hace sentir como una reina. Martita, tú eres mi reina. La reina de mi corazón. Ay, Bruno. Me engríes tanto que esta vergüenza me da pedirte una cosita. No, que no te dé vergüenza, mi vida. Pídeme lo que quieras. ¿Otro vestidito? ¿O un juego de ropa interior más chiquitita? No es eso. ¿No? Es que ya se venció mi cuota del instituto. ¿Instituto? ¿Que estás estudiando? Sí, claro. No sabías, pero solo son mil soles. Pero creo que no se vería bien que yo te pague. Es menos de lo que costó este vestidito. Bueno, mil soles. Mil soles. No, exactamente. Yo debo tres meses. ¿Tres meses? Ajá. Tres mil soles. Malamora. ¿La mora? Ay, perdóname, baby. Ay, si no puedes, no importa, de verdad. Pero eso sí, ya no me vamos a poder ver tan seguido porque tendría que trabajar. Ah, no, no, no. De ninguna manera. Yo pago el instituto. Que no se diga que no colaboro con la educación. Es un ángel. ¿Qué tú no tienes, Iriana? Oye, oye, pero... ¿Qué? ¿Qué? No, Picasso. Una foto para la revista Chosa. No, no, esta es una invasión a la privacidad, por favor. No, 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 no. Si yo nunca he salido así, en tu casa. Por favor, complázeme, mi amor. No, no, no. Dale caso a su nieta, señor. Señorito, momentito. No es mi nieta. Es mi... Ah. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No, no, no. Vámonos, vámonos. Inmediatamente, vamos. No, 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 no. Yo primero quiero mis fotos. Sí. Pónganse juntitos, así los dos. No, no, es que momentito, no. Ajá, hay poca luz. Entonces, allá en el fondo tenemos un panorama más bonito, más lindo, más lindo, sí, sí. Mira para allá, mira para allá. No, pero yo quiero una foto aquí, porque quiero que todo el mundo me vea en un restaurante elegante, sí, mi amor, contigo. ¿Dónde estás? Acá estoy, mi amor. Ah. Ven, ven, ven. Nos ponemos acá. Esto es una foto ecológica. No, no, mi amor, ven aquí, 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 aquí la foto. Es que hay mejor ángulo, acá. Sí. No. No. Ay, me gustaría que lo vieran ahora. Ha cambiado tanto, chicas, y para mí. Nada más. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.